Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron. Fueron lágrimas de adiós. Fueron lágrimas de adiós. Amaré. Fueron lágrimas de adiós. Enamoraré. Amaré. 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 Como le engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuanto te quiero Sé que ignoras tú mi incontrolable amor Y sé que mi cariño, incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuanto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Y a que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante valuros Para no creerlo de ser naturales y así las personas Sé que en el principio no es cómoda Pero lo que tienes que hacer No es que no veas Para mí ya estar No es que no te quito No es que no, no te quito Pero tu no te quito Y que no te quito Y que no te quito No te quito Sé que no te quito No te quito No te quito No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante, quien quede atrás, que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar, llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies, con este gusto ayer, de la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible, no haber nacido era preferible Pero el haberte conocido fue en mi vida un castigo, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante, quien quede atrás, que se lo aguante Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Decidiste pero yo firme estoy, y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso basta Que esperas, no te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un desenganco Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Subtítulos por Juntos ¿Qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón el que grita así A él como le engaño no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así Cuanto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, no está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuanto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla Y no quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no creerlo Y no creerse las cosas Sé que no me necesito Pero no me necesito Y no me necesito Y no me necesito Y no me necesito Y no me necesito No sé qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado Parece importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti Es imposible No haber nacido Era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener el tiempo Quisiera detener las horas Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y en eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que te viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Y es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque 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 me quitas la vida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Pero que te viva Yo sé bien perdería la razón No te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.